Hola, bienvenidos a Cocina Mejor, yo soy Kari. El día de hoy vamos a preparar una rica pasta de hongos y espinacas. No olvides suscribirte a este canal para que te llegue la notificación de nuestras próximas recetas. Los ingredientes para preparar nuestra receta serán pasta, yo estaré utilizando espagueti, pero puedes utilizar el tipo de pasta o la forma de pasta que a ti te guste. Estaré utilizando espinacas, hongos, los míos ya están cortados, los hice en rebanadas, también un poco de perejil fresco o perejil seco, ajo, mantequilla, cebolla picada, queso parmesano, un poco de caldo de pollo y si no tienes puedes utilizar agua, sal y pimienta, aceite de olivo y también estaré utilizando crema para batir o heavy cream. Si no tienes también lo puedes sustituir por crema de agria, el tipo de crema que utilizas para tus flautas o para tu comida. En una cacerola vamos a añadir mantequilla, un poquito de aceite de oliva para evitar que se queme la mantequilla. Vamos a poner aquí ajo picado, cebolla picada, si no quieres que se quede la cebolla en tu pasta, también puedes rallarla en lugar de picarla, de esa manera no va a quedar en trocitos. Le hemos esperado unos 2 minutos a que la cebolla empiece a cambiar un poco de color y quede más traslúcida. Vamos a añadir aquí los hongos, ya están lavados y picados. Vamos a poner un poco de sal y pimienta. Yo voy a añadir un poco de perejil fresco, si no tienes fresco puedes utilizar perejil fresco. Vamos a añadir el caldo de pollo. Si no tienes caldo de pollo puedes utilizar agua o caldo de vegetales. Vamos a colocar aquí dentro las espinacas, ya lavadas y desinfectadas. Yo te estoy dando unas cantidades, pero tú puedes poner más o menos hongos o espinacas. Vamos a añadir aquí dentro el heavy cream o la crema agria. También la puedes sustituir y utilizar lo que tú tengas en tu casa. Vamos a mezclar y vamos a esperar a que empiece a hervir la salsa. Mientras tanto, yo tengo aquí al lado agua calentando donde voy a cocer mi pasta. Al agua para la pasta le voy a añadir un poco de aceite de oliva. Sal, bastante sal. Y vamos a colocar ahí dentro la pasta. Yo estaré utilizando espagueti, pero puedes utilizar el tipo de pasta que a ti te guste. Solamente cocínala de acuerdo a las instrucciones del paquete. Y vamos a esperar a que la pasta se coza. Yo probé mi salsa y le hace falta un poco de sal y un poquito más de pimienta. Prueba la tuya y rectifica el sazón para que quede como a ti te gusta. Vamos a esperar a que empiece a hervir un poco. Y ya que empiece a hervir, vamos a añadir el queso parmesano. Ya está empezando a hervir. Vamos a añadir aquí dentro el queso parmesano. Puedes añadir también la cantidad de queso que a ti te guste. Y ahora vamos a esperar ya nada más unos 5 minutos a que espese un poquito ya que el queso parmesano se empiece a deshacer. Voy a retirar mi salsa del fuego y voy a colocar ya aquí dentro la pasta. Voy a acercar un poquito. Yo probé mi pasta y ya está cocida en un término que a mí me gusta. Cocina la pasta de acuerdo a las instrucciones del paquete y puedes utilizar el tipo de pasta que a ti te guste y la marca que sea de tu preferencia también. Es una receta muy sencilla con pocos ingredientes pero como puedes ver es bastante rendidora. Mezclé mi pasta con la salsa y ahora ya está lista para servir. Puedes acompañarla con un poquito de perejil fresco, un poquito de picante o también le puedes poner un poquito más de queso parmesano. Este es el resultado final de nuestra rica pasta con hongos y espinacas. Si te gustó esta receta regálame un like. Gracias por acompañarme. Hasta luego.